Soy Belén Sedeño y los acompañaré a lo largo de esta jornada académica. Antes de iniciar con este evento, solicitamos programar en sus medios de comunicación en modo de silencio o vibración. Nos honran con su presencia a este magno evento las siguientes organizaciones. El Movimiento Estudiantil Unión de Jurisprudencia, el Comité Permanente por la Defensa de Derechos Humanos, CDH, el Movimiento Ecologista Popular, MEP y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador, FEWEL. De igual manera, nos honran con su presencia los siguientes panelistas quienes abordarán el tema del cambio climático. El Oceanógrafo Mario Hurtado, Abogado Javier Flores y la Abogada y Docente María Cecilia Herrera. Agradecemos de igual forma a la Plataforma Digital Colectivos que transmitirá vía Facebook y YouTube este foro en diferido. El 2020 es la década decisiva para el clima. Todos los informes científicos señalan que si no se reducen las emisiones del gas invernadero de forma drástica, en estos próximos años será imposible contener el aumento global de temperaturas que amenazan la salud de las personas, la producción de alimentos y la extinción de especies. El aumento del nivel del mar por la descongelación de los polos incrementa el riesgo de inundaciones catastróficas y los efectos del cambio climático son de alcance mundial y de unas escalas sin precedentes. Iniciaremos con la ponencia del ozonógrafo Mario Hurtado con el tema base científica del cambio climático. Tengo 20 minutos para hablar, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Mi nombre es Mario Hurtado, como ya escucharon, yo soy oceanógrafo. Tengo, o estoy culminando un posgrado en cambio climático y me han pedido conversar con ustedes un poco del tema que llama aquí la reunión, que es cambio climático. Y estoy haciendo esa introducción porque lo primero que quiero tratar de hacer es poder ser lo menos técnico posible. Aunque no parezca, tengo 20 años haciendo investigación aproximadamente. Entonces, para mí y para los técnicos, y es un problema de la ciencia en realidad, el poder hacernos entender a los que no hacen ciencia. Entonces, por ahí primero, eso también es un reto. Y por ahí también, por ejemplo, hacer la presentación que van a ver en este momento. Cuando me di cuenta, tenía 100 láminas. O sea, hay tanta información del tema. Información confiable, porque eso también es súper importante y me gusta recalcar mucho de la información, de dónde conseguir información y cómo analizar esa información. Entonces, cuando me di cuenta, tenía tantas láminas que dije, esto no voy a terminar de hablar nunca. Y por eso incluso le mandé un mensajito a María Mercedes. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo para hablar? Me dice, 20 minutos y yo, ¿y ahora qué hago? Entonces, tuve que comenzar a sacar más bien cosas. Entonces, esto de aquí en realidad es como una pastilla, tal vez, de toda la información que hay. Y al final de mi presentación, pueden llevarse mi presentación si no hay ningún problema. Al final están las fuentes de donde yo he sacado esta información y que pueden leerla y se van a dar cuenta que hay mucho, mucho, mucho de qué hablar en realidad. Yo estoy culminando una maestría en cambio climático. Tengo información de dos años de diferentes ítems de las materias que se ven en la maestría, que también es un montón de información. Quería comenzar con eso como introducción, porque si soy muy técnico, por favor díganme, no entiendo, porque en serio, para nosotros, como les digo, para los que hacemos ciencia, hablamos a veces en chino para otra gente. Y es un reto para nosotros tratar de hacernos explicar. En todo caso, lo que me han pedido, y como para que ustedes puedan, de cierta forma, entrar en la onda con las siguientes exposiciones que vienen, es tener claras las definiciones de qué es lo que estamos hablando. ¿Se ve bien? ¿No se ve bien, creo? ¿Sí se puede ver? Esta definición es la definición literal que da el IPCC, que es el panelítero gubernamental de cambio climático, que podemos decir que es la autoridad máxima en cambio climático. ¿Qué es lo que dice? Lo voy a leer. La variación del estado del clima identificable en las variaciones de valor medio y en la variabilidad de sus propiedades. Si ustedes leen el concepto de cambio climático, el cambio climático en sí, de lo que, cómo se define, es de que son cambios que pueden ser por nuestra culpa, razones antropogénicas o factores antropogénicos, o naturales, porque si ustedes ven series de tiempo, van a poder darse cuenta de que efectivamente el clima siempre ha cambiado toda la vida, desde que existe el planeta, pero nosotros estamos de cierta forma ayudando, por decirlo así, a hacer que estos cambios sean más rápidos. Entonces, por ahí la definición de cambio climático, como les digo, tiene que ver mucho, o se define por un cambio en las series de tiempo que al final, si nosotros vemos el comportamiento, comienza a ser distinto a lo que normalmente nosotros esperamos. Nosotros usamos mucho el término de normales. El término de normales es, por ejemplo, en este momento veo, por ejemplo, que te estás, hace calor, pero para esta época es normal que haga calor, ¿cierto? Más bien si estuviera haciendo frío en un enero o un febrero, eso no es normal. Nosotros usamos matemáticamente esa definición y vamos a medir a veces, o mejor dicho, no a veces, siempre, y vemos si estos valores están dentro o no están dentro de la normalidad que nosotros esperamos para esos parámetros. Puede ser en temperatura, puede ser en salinidad, puede ser en lluvia, puede ser en acidificación, puede ser en un montón de cosas, parámetros al fin, pero que nos ayudan a darnos una idea de que si eso va en aumento o va en disminución. Una de las cosas que son muy, tal vez se confunde mucho y por eso puse las dos definiciones. La una es cambio climático y la otra es variabilidad climática. Son dos cosas distintas. Entonces eso también son cosas que debemos, de cierta forma, separar. La variabilidad climática son rangos más pequeños de tiempo y es tal cual el ejemplo que les di hace un momento. La variabilidad climática es invierno-verano, por ejemplo. Siempre va a haber, al menos aquí en Ecuador, invierno-verano. En otras latitudes hay cuatro estaciones. Eso es parte de la variabilidad climática y es normal. El cambio climático es la afectación, tal vez, a estas estaciones, por ejemplo. ¿Qué determina el clima? Y la verdad es que creo que no se ve claro. Déjame ver si puedo aclarar un poquito esto. Ok. Hay muchos factores que determinan el clima. Aquí tenemos por ahí un ejemplo. Hay los cambios que pasa. El sol, aunque no lo crean, así está muy lejos. Tiene mucha influencia en el tema de nuestras estaciones, ejemplo. La parte acuática, la parte terrestre, los glaciares, las nubes, todos los ciclos que se dan dentro de la atmósfera, los ciclos que se dan dentro del océano, todo eso, absolutamente todo, influye en nuestro clima. Pero entonces, si nosotros aportamos cosas o concentraciones de sustancias que no son o que no están acorde al balance de este sistema, comienzan a haber alteraciones. Como anécdota, por ejemplo, o como un plus de lo que es mi maestría, yo estoy haciendo una maestría, perdón, una tesis en acidificación oceánica. Por ejemplo, hay lugares que ya están acidificados. En Galápagos hay uno, por ejemplo. En Galápagos, al norte, en un lugar, en un islote, se llama Isla Redonda, esa isla tiene valores del océano que están acidificados. Estamos estudiando ese lugar porque, a pesar de que está acidificado, hay fauna ahí, pero aparentemente esa fauna es algo distinta a la que está alrededor del resto del archipiélago. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es estudiando ese lugar para darnos una idea de cómo sería un ecosistema, por ejemplo, en un medio acidificado. Hay dos cosas dentro del cambio climático y dos conceptos súper, súper grandes. Adaptación y mitigación. La mitigación, en realidad, de lo que trata, es de básicamente disminuir las emisiones de CO2 o tener a la mano o crear sumideros de carbono. Los sumideros de carbono son los bosques, por ejemplo. Son donde se almacena el carbono. Otro de los grandes sumideros de carbono es el océano. Y eso es súper importante también. Es más, de cierta forma, le debemos al océano el que no estemos tan calientes como deberíamos estar. Ya que el océano absorbe la mayor cantidad de carbono que estamos produciendo en este momento. Es por eso que el problema ahora en el océano es que se está acidificando porque está absorbiendo todo ese CO2 que está excedido en la atmósfera. Ese es un gran problema, en realidad. Y bueno, adaptación, de cierta forma, es la capacidad de a todo lo que está pasando a nivel de clima, adaptarse. De cambiar, de cierta forma, aprovechar esos cambios para hacer algunas que otras cosas. Ya vamos a ver algunos ejemplos de eso. Y otro concepto que también está muy, muy a la moda, por decirlo así, es la resiliencia. La resiliencia, en resumen, es la capacidad de poder adaptarse a lo que tienes al frente. Básicamente eso. En realidad hay muchos sistemas, como dice aquí, social, económico, ambientales. Pero dependiendo, por ejemplo, puede ser, no es lo mismo que llueva aquí en el centro a que llueva en un barrio en donde las casas son de caña, por ejemplo. Puede que llueva lo mismo, pero los lugares son distintos. Y eso hace que, por ejemplo, los que estamos en este momento seamos menos vulnerables que los que están en el cerro cuando llueve. Entonces, él, la capacidad de resiliencia de esas personas que están en el cerro es mucho menor a la de nosotros. Porque nosotros por ahí va a llover y ni siquiera nos vamos a mojar. Allá, por ejemplo, puede ser de que haya inundaciones o que haya deslizamientos. Entonces, eso los hace más vulnerables. Y eso hace de que su capacidad de resiliencia sea menor. Y es algo que se usa mucho en este momento también, la capacidad de resiliencia de las personas, de los pueblos. Se habla de ciudades resilientes también. Se habla de países resilientes. Se habla también de sociedades resilientes. Esto es un ejemplo de, más o menos, cómo se ve, porque lo que se evalúa para la resiliencia es el riesgo. Y esto nosotros es lo que en realidad hacemos. Cómo se mide el riesgo es con la vulnerabilidad, la exposición y los peligros. Entonces, midiendo estas tres cosas, nosotros podemos determinar el riesgo. Hay procesos socioeconómicos, hay climas, o mejor dicho, es el clima también, el factor del clima, es lo que también influye en los riesgos. Porque no es lo mismo vivir cerca de la costa, tengo riesgos de tsunamis, por ejemplo, o a vivir aquí en Guayaquil, donde no tengo riesgos de tsunamis, pero tengo riesgo de inundación, por ejemplo. Entonces, dependiendo de dónde yo viva, o de dónde desarrolle mis actividades, voy a estar expuesto mucho, poco, o mediano parte, a una vulnerabilidad. Vamos a ver un poco qué es lo que está pasando a nivel global, y un poquito también en Ecuador. como para vista general. ¿Qué es esto? Estas son las temperaturas. Es lógico, o mejor dicho, es obvio, de que si vemos la serie de tiempo, está frío y pasa caliente. Esta serie de tiempo no se ve bien aquí, pero es desde 1800 algo, no se ve bien. Pero lo que quiero que se vea básicamente es la tendencia. La tendencia es estar frío a llegar a caliente. Esto es con temperatura, tanto del océano como de la atmósfera. Está pasando exactamente lo mismo. ¿Qué es esto de acá? Es la extensión del hielo marino. Mientras va pasando, desde 1900 ha pasado en los 2000, la extensión de hielo marino ha disminuido. Lo cual, si ven los datos, es preocupante. Cada vez tenemos menos cobertura de hielo. Puse eso, porque bueno, también me imagino que conocen que hay gente que no cree en cambio climático. Uno de esos es el presidente de un país, allá arriba, en el norte. Todo el mundo tiene sus posiciones, sus creencias, pero por ejemplo, lo que yo, para este gráfico que puse aquí, o esta animación, lo que quiero que vean es de que son varias fuentes lo que dicen lo mismo. Hay un calentamiento, pero no es que solamente hay una fuente de datos. Varias fuentes me dicen exactamente lo mismo. La tendencia o la anomalía promedio siempre va para arriba. No sé si van viendo la animación. O sea, no puedo negar lo que tal vez puede ser refutable es por qué se está aumentando la temperatura, pero no puedo negar de que está aumentando. Saca una línea de tendencia y siempre va a ser creciente. Y son varias fuentes, que eso es lo que quería recalcar. No es una sola persona que dice dice, o una sola institución. Son varias instituciones alrededor del mundo que miren y tienen esas mismas conclusiones. El nivel del mar igual. Desde 1880 hasta después del 2000 creciendo. Las emisiones de gases de efecto invernadero todas van creciendo. Aquí hay algo anecdótico que de cierta forma es así como que cuando estuvimos viendo esto en mis clases fue así como ¿pero por qué? O sea, ¿se acuerdan del problema que había de la capa de ozono? De que dijeron ¿saben qué? Dejemos de usar sprites, dejemos de usar aire acondicionado, los aires acondicionados cambiaron de tecnología porque lo que se usaba que son los fluoroclorocarbonados eran muy inestables y destruían la capa de ozono. Entonces prohibieron eso de ahí. Prohibieron el uso de ese compuesto. Entonces nuestros científicos lo que hicieron es listo, entonces hagamos otro compuesto que no sea inestable, que sea estable. Entonces hicieron un compuesto que fue muy estable. Tan estable que dura 20.000 años más o menos una molécula de esos compuestos. El problema es que no se dieron cuenta que al crear estos compuestos estos compuestos son capaces de retener mucho calor. Entonces si por ahí la capacidad de carbono tiene o el carbón tiene la capacidad de retener calor en uno, en una unidad estos compuestos tienen la capacidad de tener calor 20.000 veces más que el carbono. Lo cual es súper preocupante porque los estamos usando ahora y no ha habido regulaciones acerca de eso por ejemplo. Aquí hay un mapa global de los impactos del cambio climático y a qué afectan en realidad. Vamos a centrarnos en Centroamérica aunque pueden ver el resto también. ¿Cuáles son los impactos más sobresalientes en Centroamérica es el que está marcado aquí perdón en Sudamérica en América del Sur y es el tema de glaciares es un problema en este momento el derretimiento de los glaciares a nivel de Sudamérica estamos perdiendo glaciares hay algunos estudios que hacen las mediciones por medio de fotos satelitales en donde se demuestra que estamos perdiendo nuestros glaciares pero me dicen sí pero ¿y cuál es el problema con eso? en realidad el problema con eso es que esas son nuestras fuentes de agua entonces si nos quedamos sin agua vamos a tener muchos problemas en realidad no solamente para tomar para riego para actividades entonces es súper súper importante este tema podemos ver otros impactos que tienen que ver con agricultura que tienen que ver con pesquería con disponibilidad de agua con sequías pero el más importante como les digo es el tema de glaciares esto es lo que en general se está midiendo o se ha medido se ha medido esto y definitivamente hasta lo que se ha medido el planeta en general se está calentando tiene anomalías positivas eso es lo proyectado ¿qué pasaría en un escenario en donde la temperatura aumenta y en otro escenario donde aumenta más que de lo normal al final ninguno de los dos escenarios es alentador los dos muestran un calentamiento del planeta algo que les mencionaba es el pH no perdón estas las capturas y las capturas muestran un decrecimiento de capturas en casi todo como se dan cuenta el trópico entonces los más afectados por ejemplo en capturas en peces como atún como peces pelágicos pequeños vamos a ser nosotros porque nosotros estamos en el centro no vamos a tener vamos a tener una disminución en las capturas de recursos parinos esto es un pH también el problema del pH es un problema muy serio en este momento es muy serio se han hecho pruebas en moluscos crustáceos corales tanto de agua fría como agua caliente y todos se ven afectados absolutamente todos los organismos se ven afectados estos son los riesgos y lo que quiero aquí básicamente que vean es de que cuáles son los riesgos en cada uno de estos de estos riesgos claves que dicen cuáles son los motores climáticos en América del Sur América del Sur tiene problemas con precipitaciones con sequías con calentamiento con los glaciares y con acidificación toda esta información está en el en el AR5 que es el informe mundial del del IPCC ah, perdón ¿sí? eso pasa en el continente esto pasa con las islas tenemos en cambio hay peligro de nivel del mar más los otros los otros impactos que les dije anteriormente esto es en los océanos calentamiento del océano como ya lo vimos en las gráficas anteriores es un problema pH es otro problema tormentas es otro problema nivel del mar y precipitaciones extremas es un problema también ¿qué está pasando en Ecuador? y esto quiero que lo vean veamos muy rápido el problema en Ecuador no son emisiones de gases por ejemplo de de transporte por ejemplo nuestro problema o nuestros grandes emisores son la energía y el huscus ¿qué es el huscus? el uso de suelo y el cambio en el uso del suelo en la agricultura por ejemplo esos son problemas nuestros de Ecuador nosotros no tenemos nosotros no emitimos no somos grandes emisores de gases de efecto invernadero pero en cambio al momento de cambiar el uso del suelo porque somos agricultores somos ganaderos estamos teniendo problemas por eso ese es nuestro mayor problema en realidad en las tasas de deforestación estas son las tasas de deforestación por provincia la provincia que tiene más deforestación esmeraldas están los valores ahí por provincia las dos más grandes son Borona, Santiago y Esmeraldas son las dos provincias que tienen problemas grandes de deforestación aquí vemos por ejemplo la distribución sectorial de emisiones de CH4 y como pueden ver la agricultura o sea el sembrar tiene el mayor porcentaje 65.5% ya me estoy quedando corto de tiempo una de las cosas que también se ha estudiado es la vulnerabilidad de las a nivel de cantones la vulnerabilidad de los cantones costeros se ha evaluado y se ha hecho a nivel de país entonces se conoce en realidad cuáles son los más vulnerables y los menos vulnerables para eso hay toda una metodología que en realidad sería largo explicarla pero al final hay cosas que si se están haciendo aquí en el país que es lo que quería recalcar a nivel de Guayaquil también están identificadas áreas vulnerables por ahí la parte de Montesinaí de lo que tengo entendido de acuerdo a este documento es altamente vulnerable por el mismo hecho de que son no están o de cierta forma están más expuestos a los factores climáticos que hay en la ciudad como para terminar y hablando de resiliencia que lo hablé un poquito al principio básicamente lo que quiero con esta figura es mostrar en donde estamos y va a depender de las decisiones que tomemos que tomemos entre todos a donde lleguemos si vamos a ser más resilientes o menos resilientes pero en realidad depende de nosotros depende de las decisiones que tomemos y los caminos que tomemos hacia incluso a nivel personal porque he tenido muchas conversaciones con mucha gente acerca del tema y hay muchas posiciones así como que bueno pero y las políticas y las normas y los controles sí pero listo pero y nosotros que estamos haciendo entonces por ahí también va creo yo el tema no puedo esperar a que me pongan una ley que me sancione cuando en realidad el problema también lo estoy teniendo yo porque no estoy siendo consciente de los recursos que estoy usando y cómo los estoy usando ¿sí? y creo que con esto termino eso dio la vuelta hace mucho reciéncito me imagino que todos lo han leído y comparto mucho lo que dice él ¿sí? como les decía hace un momento es responsabilidad de todos y el simple hecho de que no pongamos de nuestra parte ya es grave diría yo no sé si tienen preguntas muchas gracias sí como estaba la tarde usted habló del PH y la significación de la sociedad así es ¿quién es el PH en la significación y por qué es el problema a ver el tema es súper largo en realidad pero en resumen el PH es el potencial de hidrógeno que es la cantidad de hidrógeno que hay dentro de una muestra de agua por ahí es súper importante la medición o la condición del PH en el agua porque esta mantiene muchos sistemas digamos hablamos de los sistemas vivos que existen en el océano lo interesante tal vez de esto es de que si tú yo mido cojo un aparatito que me mide el PH y me marca 7 y después voy al otro día y me marca 8 yo puedo decir ah pero si es uno pues solamente un puntito ha cambiado en realidad no es tanto así el PH matemáticamente se calcula con una escala logarítmica que llamamos entonces el que cambia 0.1 quiere decir que ha cambiado un montón entonces de lo que nosotros ya llevamos monitoreando en las series de tiempo se ha visto y es más puedo regresar un poquito cuáles han sido las variaciones de PH en todo el mundo y si pueden ver hay las variaciones de 0.10 0.1 0.2 esas variaciones son súper importantes ahora ¿qué pasa si se acidifica el océano? imaginen cualquier cosa que tenga concha las conchas mismos los bivalvos los hostiones o también los crustáceos por ejemplo nosotros somos un país camaronero lo más probable es que tengamos problemas con ese camarón recién salió un reportaje en la BBC sobre los cangrejos los cangrejos están teniendo problemas para formar su exoesqueleto que se llama entonces estos recursos son los que se están viendo amenazados los mismos huevitos de los peces están formados por sustancias que contienen calcio y si son expuestas a un medio acidificado simplemente se desbaratan entonces no tendríamos de cierta forma ciertos recursos a los cuales estamos acostumbrados a usar y los perderíamos básicamente Otra pregunta que puede estar también de la situación del océano es por ejemplo los argumentos de los anticorpistas por ejemplo hay vivientes de saber si es que se saltaría o por ejemplo dicen que la tierra también ha cambiado mucho porque por ejemplo hubo un tiempo que la tierra tenía capa de los sonos etc pero si este tipo de cambio climático simplemente la tierra cerró a la cárcel o es más que es parte de los mismos millones de años de la tierra ¿tú también has dicho? lo que decía al principio el cambio climático está definido por temas antropogénicos y temas naturales si tú ves las series de tiempo las series de tiempo hacen esto básicamente por ejemplo en los deshielos en las épocas glaciares y todo este tema hacen esto las series de tiempo el problema con las series de tiempo ahora que se están midiendo es que hacen esto y desde que aparecimos nosotros están así que es desde la época industrial exacto entonces yo diría en serio yo no sé yo no puedo creo deshacerme o lavarme las manos y decir no nosotros no somos porque o sea la única variable que ha cambiado durante todos esos millones de años lo que está acá somos nosotros es la única diferencia porque el resto ha estado siempre entonces yo creo en serio creo de que tenemos toda la culpa en realidad y por ahí es responsabilidad de nosotros el tratar el tratar de hacer esto menos feo por decirlo así porque lo que yo también les puedo decir es que todos los modelos absolutamente todos los modelos en este momento dicen que si apagamos todo igual ya no podemos regresar al punto inicial ya es imposible todos los números dicen eso o sea no hay forma de regresar ya y eso lo dicen los mismos informes o sea ya estamos mal en realidad no sé si respondí esta pregunta ¿alguna otra pregunta? ¿sí? ok muchas gracias agradecemos la intervención del ozonógrafo Mario Hurtado y recordándoles que la ronda de preguntas se realizará al término de la intervención de cada uno de los panelistas continuando la Corte Internacional de Derechos Humanos emitió su opinión consultiva OC23 slash 17 del 15 de noviembre del 2017 solicitada por la República de Colombia sobre medio ambiente y derechos humanos son varios los aspectos que merecen ser rescatados de la decisión el primero es el reconocimiento del ambiente como fundamental para la existencia de la humanidad y su vulneración puede tener impacto sobre el goce efectivo de otros derechos segundo delimita los deberes de los estados de respetar y garantizar los derechos humanos en contextos de protección del medio ambiente tanto en el ámbito nacional como en el transfronterizo entonces los estados deben procurar que en su territorio no se cause un daño significativo al medio ambiente de otros estados el siguiente tema a abordar es la crisis climática como crisis de derechos humanos a cargo de la abogada y máster en derecho internacional y derechos humanos y ex funcionaria de la organización de las naciones unidas María Cecilia Herrera bueno muchísimas gracias a todos por estar aquí muchísimas gracias especialmente a las y los estudiantes de la unión de jurisprudencia de la universidad de Guayaquil que fueron quienes organizaron este evento y un saludo especial también y un agradecimiento a todas las organizaciones que se han sumado a este importante evento yo estoy aquí como parte del movimiento ecologista popular que es un movimiento que tiene su base en principios de ecosocialismo que busca responder la siguiente interrogante ¿cómo se puede defender los derechos de la naturaleza? luchar contra su degradación y al mismo tiempo buscar el bienestar de la población extender los derechos sociales y poner fin a la pobreza en ese contexto el tema que voy a abordar el día de hoy es la crisis climática como crisis de derechos humanos y quisiera comenzar tomando las palabras de la ex alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos Mary Robbins que describió el cambio climático como el mayor desafío de los derechos humanos del siglo XXI ¿por qué es la crisis climática una crisis de derechos humanos? ¿cuál es el vínculo? ¿cuál es la relación entre los derechos humanos y la crisis climática que vive en nuestro planeta y que muy elocuentemente ya nos explicó Mario? el cambio climático causado por la actividad humana tiene impactos negativos en un sinnúmero de derechos humanos como lo son el derecho a la vida el derecho a la salud el derecho a la vivienda el derecho a la alimentación entonces mi exposición se va a centrar en explicar principalmente de qué forma impacta el cambio climático en cada uno de estos derechos empezando por el derecho a la vida ¿no? y para ejemplificar cómo el cambio climático impacta en el derecho a la vida les voy a hablar de un caso de la vida real el tifón Yolanda que azotó Filipinas en el año 2013 provocó la muerte de 7500 personas este es un ejemplo del tipo de eventos climáticos extremos provocados ¿no? por el cambio climático y que pueden causar pérdidas de vidas humanas pero los eventos climáticos extremos son solo una de las amenazas más visibles del cambio climático al derecho a la vida por supuesto que no es la única el cambio climático ya está provocando sequías calor extremo mayor número de enfermedades por vectores como los mosquitos y un sinnúmero de situaciones que afectan directamente al derecho a la vida de acuerdo a un reporte del foro de vulnerabilidad climática el cambio climático es responsable ya en este momento de aproximadamente 400 mil muertes por año y se calcula que para el año 2030 este número crecerá a 700 mil asimismo de acuerdo a un informe del 2014 de la Organización Mundial de la Salud entre el 2000 y el 2030 y el 2050 se espera que el cambio climático cause 250 mil muertes por año por desnutrición malaria diarrea y estrés por calor ahora pasando al derecho a la salud de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud los primeros efectos en la salud humana del cambio climático son que ya estamos viendo de hecho son las enfermedades infecciosas transmitidas por vectores como la malaria el dengue y las enfermedades causadas por el consumo de alimentos en mal estado como la salmonellosis pero también estamos viendo un aumento en las enfermedades respiratorias por la contaminación ambiental asimismo dado que las personas en situación de pobreza generalmente no cuentan con un seguro médico el cambio climático va a exacerbar la crisis de salud que actualmente ya empuja a la pobreza a 100 millones de personas cada año respecto del derecho a la alimentación está documentado que los fenómenos climáticos extremos están amenazando a la seguridad alimentaria principalmente a la seguridad alimentaria de los países en desarrollo que dependen en gran medida de la agricultura y este hecho es muy importante porque el declive en la producción de alimentos en la disponibilidad de la tierra en la disponibilidad del agua podría incrementar la competencia por recursos incluso crear conflictos o guerras por el control de estos recursos hay un informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo de recursos hídricos en el mundo donde se detalla como los conflictos por el control y acceso al agua van a ser el principal motivo de ocupaciones territoriales y saqueos en el mundo por otro lado ya en la actualidad existen conflictos en varias partes del mundo por el control de la tierra tenemos el ejemplo de las grandes empresas multinacionales que compran grandes pedazos de tierra y que como consecuencia están expulsando a grupos o colectivos generalmente muy vulnerables esto está generando ya serios problemas para garantizar el derecho a la seguridad alimentaria el derecho a la alimentación de estos colectivos de acuerdo a información del Banco Mundial si llegamos a los dos grados de calentamiento entre 100 y 400 millones de personas estarán en riesgo de hambruno así mismo el cambio climático puede provocar pérdidas en el rendimiento de los cultivos a nivel mundial en un 30% para el año 2080 incluso si tomamos medidas de adaptación ahora continuamos con el derecho al agua según un informe reciente del Banco Mundial un aumento de 2 grados centígrados en la temperatura global puede dar como resultado que entre 1 y 2 mil millones de personas ya no tengan suficiente agua para satisfacer sus necesidades este acceso reducido al agua va a impactar de manera desproporcionada a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad por ejemplo el acceso reducido al agua introduce cargas adicionales para las mujeres y niñas quienes en muchos países sobre todo en vías de desarrollo son las responsables de ir a buscar el agua para sus familias a fuentes muy distantes que por cambio climático van a ser cada vez más distantes entonces vemos que el cambio climático también es un asunto de género respecto del derecho a la vivienda las personas en situación de pobreza enfrentan una real amenaza de perder sus hogares de acuerdo a un informe del 2018 del Banco Mundial para el 2050 el cambio climático podría desplazar solo en el África subsahariana el sudeste asiático y Latinoamérica a 140 millones de personas por otro lado las inundaciones y derrumbes provocadas por la crisis climática pueden contribuir a debilitar infraestructuras y viviendas particularmente aquellas que se encuentran en asentamientos no planificados como lo que nosotros llamamos invasiones por eso el dato muy importante que dijo Mario que en Guayaquil por ejemplo uno de los lugares más afectados por el cambio climático va a ser Montesinaí precisamente entonces de nuevo esta situación afecta de manera desproporcionada a las personas más vulnerables el cambio climático también afecta a otros derechos ya de manera más indirecta por ejemplo el derecho a la educación en un informe del 2011 a la Asamblea General de la ONU el relator especial de la ONU sobre el derecho a la alimentación declaró que los efectos de las sequías habían provocado que algunos niños fueran retirados de las escuelas porque la educación ya no era accesible y las familias necesitaban que estos niños trabajen porque necesitaban esa fuente de ingresos finalmente tenemos el derecho a la no discriminación que es una piedra angular del derecho internacional de los derechos humanos como lo hemos analizado como lo he explicado el cambio climático tiene impactos desproporcionados en los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad el cambio climático afecta de manera desproporcionada campesinos pueblos indígenas pequeños agricultores pescadores quienes paradójicamente han contribuido menos al cambio climático en el mundo el cambio climático como dije también es un asunto de género según datos del PNUD el 70% de las personas en situación de pobreza son mujeres y esta vulnerabilidad se acentúa aún más según su raza o grupo étnico al que pertenecen o a su edad entonces estamos hablando de un sistema perverso tengamos en cuenta que la mitad más pobre de la población mundial es responsable tan solo del 10% de las emisiones de carbón mientras que el 10% más rico es responsable de la otra mitad una persona en el 1% más rico usa 175 veces más carbono que una persona situada en el 10% inferior y no solo eso sino que además de sus impactos directos en el disfrute de los derechos humanos el cambio climático también ha provocado impactos indirectos al desviar recursos de servicios públicos cruciales como salud de educación apoyo agrario para responder y mitigar los efectos del cambio climático a expensas de personas que dependen de estos servicios públicos para satisfacer sus necesidades entonces el cambio climático no solo es un asunto de derechos humanos sino que también es consecuencia de un sistema económico salvajemente injusto los países en desarrollo van a soportar aproximadamente el 75% o 80% de los costos del cambio climático el sistema económico actual es tan perverso que son los más ricos quienes tienen mayor capacidad de adaptación al cambio climático es decir los responsables de la gran mayoría de gases de efecto invernadero van a ser los mejor situados para hacer frente al cambio climático mientras que los más pobres que son los que menos han contribuido son los más perjudicados les voy a poner algunos ejemplos cuando el huracán Sandy azotó Nueva York en el año 2012 los más afectados fueron las personas más vulnerables y de bajos ingresos que se quedaron sin acceso a energía mientras que Goldman Sachs que es uno de los grupos de banca de inversión de valores y más grande del mundo contaba con su propio generador el paso del huracán Sandy también sirvió de inspiración para que las personas con mayores ingresos encuentren formas cada vez más elaboradas cada vez más creativas para protegerse de los fenómenos climáticos extremos en Manhattan se crearon nuevos complejos inmobiliarios de viviendas de lujo que ofrecen desde iluminación de emergencia hasta bombas y generadores de electricidad alimentados por gas natural estos edificios también cuentan con unos portones de 4 metros de altura para prevenir inundaciones y han sido sellados a modo de submarinos para que no entre el agua otro ejemplo reciente el año pasado solamente cuando se dieron los incendios forestales que azotaron a gran parte de California los ricos pudieron costarse bomberos privados pagando cerca de 25 mil dólares al día para proteger sus mansiones Philip Alston que es el relator especial de la ONU sobre la pobreza extrema ha dicho que confiar en el sector privado para detener el cambio climático o para hacer frente al cambio climático nos puede llevar a un escenario de apartheid climático mientras mientras que los ricos pagan para escapar de este sobrecalentamiento el hambre y los conflictos el resto del mundo tendrá que sufrirlos entonces la crisis climática como dije además de ser una crisis de derechos humanos es una crisis del sistema económico mundial la crisis climática se debe ante todo a la crisis de la economía capitalista el capitalismo es un sistema dirigido a la acumulación de riqueza a la acumulación de capital veamos por ejemplo cómo funciona el PIB el producto interno bruto que es el sistema que mide el crecimiento económico de los países el PIB no toma en cuenta por ejemplo el trabajo de las mujeres en el hogar o el trabajo que realizan los agricultores de subsistencia es decir aquellos que siembran simplemente lo que van a consumir el PIB no toma en cuenta la reforestación la reforestación de un bosque no agrega absolutamente nada al crecimiento económico asimismo la tala de un bosque es visto como crecimiento porque esa madera se puede vender en el mercado ¿verdad? una guerra que mata a millones de personas se cuenta como crecimiento económico porque estimula la innovación aquí se pone como ejemplo innovaciones como la energía nuclear la computadora el avión moderno que fueron producto de la guerra así mismo el internet que en un inicio se inventó como método de guerra pero las vidas perdidas en la guerra no cuentan para nada en términos de crecimiento económico esta forma de medir el crecimiento refleja cómo funciona el sistema capitalista sólo concibe el progreso en términos de ganancias sin importar qué es lo que realmente beneficia a las personas o al planeta es el capital por sobre el bienestar humano esto significa que tenemos que alejarnos del crecimiento económico tal como se entiende en el sistema actual tampoco hay que caer en la trampa de individualizar todo el problema no se trata sólo de una crisis de consumismo el consumismo es un problema pero no se trata del principal problema y no se trata del único problema porque hay estudios que han evidenciado que sólo 100 compañías en el mundo son responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo 100 compañías y haciendo un puente hacia el movimiento ecologista popular eso es lo que busca combatir el ecosocialismo la premisa fundamental del ecosocialismo es que la existencia de un medio ambiente sano es incompatible con esta lógica destructiva del sistema capitalista no se puede lograr un equilibrio ecológico planetario si no se ataca el sistema no se puede separar la lucha por la defensa de la naturaleza del combate por la eliminación del sistema capitalista entonces ya para cerrar y a modo de recapitulación la crisis climática ha demostrado que el capitalismo es incompatible con el disfrute efectivo de los derechos fundamentales como la salud la vida la alimentación y para frenar esta crisis es imperativo que exista un cambio transformador del sistema económico actual con justicia social justicia económica justicia ecológica para todos y todas gracias agradecemos la intervención de la abogada María Cecilia Herrera y continuamos sin duda en los últimos meses la comunidad científica ha encendido las alarmas sobre la crisis climática que atraviesa nuestro planeta al mismo tiempo ha aumentado la movilización social internacional reclamando a los gobiernos la toma de medidas para reducir las emisiones de gases efecto invernadero el cambio climático y la pérdida de biodiversidad son los retos principales a los que nos enfrentamos si no se toman medidas drásticas desde hoy será más difícil y costoso adaptarse a estos efectos en el futuro continuaremos con la intervención del abogado con maestría en políticas públicas y litigante del sistema interamericano de derechos humanos con el tema políticas públicas del GALCANTONAL de Guayaquil abordado por el panelista abogado Javier Flores bueno muchas gracias por la invitación la verdad que siempre es un gusto hablar de temas que son cada vez más importantes o cada vez más necesarios de debatir porque creo que de ello va el futuro de esta ciudad además que el futuro de la humanidad como acaba de más o menos comentarse previamente yo quería hacer un pequeño puente entre lo dicho por María Cecilia y lo que voy a decir yo porque siento que hay un vaso comunicante que no puedo soslayar uno tiene que pensar que el mundo ha reflexionado sobre esto ha dado una alternativa o ha pensado ese escenario más allá de la queja de los pequeños foros que puedan existir y por ejemplo ha venido con una respuesta en la asamblea general del año 2015 en septiembre se adoptó una agenda 2030 para el desarrollo sostenible y en teoría los estados deberían estar aplicando eso el estado ecuatoriano adoptó esta agenda en su plan nacional de desarrollo que supuestamente hace que la constitución hace que el presupuesto se ajuste a este plan nacional que en teoría debería llevarnos a esta situación de desarrollo sostenible que a su vez tal y cual se comprometieron los estados debería abarcar tres componentes un desarrollo económico un desarrollo ambiental y un desarrollo social el punto es que lamentablemente tanto a nivel internacional como a nivel nacional lo que termina sucediendo es que se privilegia la dimensión económica por encima de las dimensiones ambiental y social eso es lo que lamentablemente ocurre de manera persistente y por donde uno lo vea desde la explotación de madera de las heraldas con toda esa casa de forestación o váyase a Brasil a verlo o en fin en líneas generales la forma como se conduce el mundo es para privilegiar la explotación de los recursos y en eso me temo mucho que la historia de nuestra ciudad no desentona en absoluto con ese mensaje que el mundo nos está mandando de que aún cuando sabe que está en problema sabe que tiene que adoptar una solución comprometida los estados al menos hacen la venia todo esto lo adoptan algunos por el caso de Ecuador hasta legislación interna y sin embargo seguimos viendo que de manera persistente es una dimensión la que se privilegia por las otras ni a la gente se le pregunta lo que quieren que suceda porque la empresa es la que manda ni se respeta el ambiente para hacer la explotación porque el primer día la empresa es la que manda y es su rentabilidad la que determina cómo se hace la explotación y no el cuidado ambiental así es la lógica de aquí y afuera de aquí dicho eso qué se puede hacer o mejor dicho cómo ha crecido voy aquí para ya entrar a mi tema y cerrar este pequeño preámbulo bueno ha crecido una forma en que puede confirmar esta lo que dice hace un rato puede confirmar esta forma de crecimiento que tenemos de manera generalizada si uno piensa por ejemplo en lo que es o lo que lo que es bueno es actualmente uno de nuestros recuerdos más persistentes el hecho de que Guayaquil fue un astillero años atrás en el siglo XIX los tiempos de la colonia los murales que lo recuerdan aquí y tal uno piensa en ese hecho y dice bueno ¿por qué se dio eso? eso no se dio simplemente porque éramos muy hábiles haciendo cosas con la madera sino porque había ese recurso en este territorio precisamente por tener un recurso madero a disposición es que nos convertimos en el astillero y fue el hecho de que durante mucho tiempo lo explotamos sin reemplazar y sin tener un criterio a largo plazo lo que hizo que ya no seamos más un astillero y ya cuando entramos a la república ya cuando Guayaquil dejó de ser una ciudad astillero porque lamentablemente había agotado sus árboles esa es la triste realidad uno piensa que las cosas cuando va la vía a la costa han sido siempre solo piensa en el nombre de Zapotal allí habían otras cosas antes además de ese cohechivo entonces ¿cuál ha sido el problema sobre Guayaquil? precisamente este un problema que lamentablemente hace que se piense en la ciudad como un inmediato ahora en el aprovechamiento de sus recursos hoy lo estamos viendo en materia de las canteras hoy lo estamos viendo en materia del uso que le damos a nuestros recursos hídricos como se trata al estero como se trata al río al río al río al río al río Guayas es decir lo estamos viendo sabemos que apesta sabemos que está mal y sin embargo tenemos 40 años soportando malos dolores porque hemos sido incapaces de pensar que eso no debe ser así y que no era así siquiera que de hecho hubo una generación antes de nosotros que vivió una realidad completamente distinta y que nosotros por permitir que unos cuantos ahorren dinero o ganen dinero permitimos que dañen lo que es nuestro patrimonio común perdemos lo que nos pertenece para que unos avivatos se los lleven para ellos es la lógica del capitalismo entonces el tema es que Guayaquil tiene un modelo de crecimiento que está rolando si vamos a hablar desde las políticas públicas de Guayaquil de cómo la ciudad enfrenta su crecimiento urbano pues Guayaquil realmente tiene muy poco tiempo creciendo como tal Guayaquil si lo arrastramos o nos vamos atrás en la historia si vamos recorriendo la historia hacia inicios de la república Guayaquil en su momento era una pequeña ciudad dividida en dos porque en un momento Guayaquil estaba en el cerro y hubo unos cuantos pobladores hacia finales del siglo XVII esto lo comento muy rápido que decidieron establecer una ciudad nueva y durante mucho tiempo Guayaquil subía por puentes la calle Loja de la calle Medio 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 y todo eso lo fuimos cubriendo cinco esteros atravesaban la ciudad tenían cinco puentes conocidos como puentes de los 200 aras famoso supuestamente en esa época obviamente destruido cuando la ciudad fue creciendo pero si uno piensa o veo un mapa de Guayaquil cuando nació mi madre en el año 56 Guayaquil no tenía ni siquiera Urdeza básicamente era una pequeña ciudad que en el sur llegaba hasta la calle Pancho Segura en el norte hasta la Tarazana y en el oeste llegaba a su Urdeza y eso en los años mediados de los 50 dos generaciones atrás estamos hablando hace muy poco de ahí Guayaquil ha crecido exagerada y permítanme decirlo estúpidamente porque lamentablemente su modelo de desarrollo privilegiado que unos cuantos se beneficien de manera exagerada de su crecimiento en perjuicio de una comunidad en general que es la que tiene que padecer que el crecimiento urbano de Guayaquil se haya hecho de la manera que se hizo privilegiando el cemento y el adoquín las escasas áreas verdes la poca posibilidad de intercambio de los espacios públicos y en general una ciudad creada para ser vitrina y no lugar de ocupación o de intercambio por parte de sus habitantes lamentablemente y esto puede ser hasta lo peor de todo los que están en el pueblo son tontos o sea saben que la ciudad está más o menos mal hecha se dan cuenta cuando el 2 el 3 de marzo del 2013 hubo una lluvia tremenda en Guayaquil tal vez alguno usted pueda recordarlo pero seguro que lo recuerdan de la alcaldía porque le pidieron un informe a la CAC a la Comisión Ante 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 Consiste en crear cañerías, en crear tuberías, y el costo por kilómetro de esas estructuras es bastante caro. Sin embargo, para una alcaldía que provenía del ámbito de la construcción, el hecho de construir cañerías es un negocio. Y estamos gastando seis veces más para que haya un negocio que sonría por la construcción, en vez de tener lo que recomendaba la CAF en el 2013, que sea una ciudad pensada con otros parámetros, verdes, sustentables, con otros criterios muy diferentes que puedan absorber la lluvia sin necesidad de canalizarla con la estructura creada por el oro. El diagnóstico estaba claro y está hace mucho tiempo. Lo que pasa es que no interesa aplicarlo porque no es rentable, porque la dimensión económica no se beneficia. Y aquí lo que importa es la dimensión económica. En esta ciudad, eso es lo que ha importado en su desarrollo durante todo el periodo social cristiano. Desde el 92 y en adelante, ese es el criterio fundamental. No lo ambiental, no lo social, no lo económico. Y esa es la manera como se piensan las políticas públicas en esta ciudad. Esa es la forma como se las observa. Las consecuencias son, pues obviamente, las que se pueden esperar en una ciudad impermeable. Es decir, que no absorbe la lluvia como tendría que absorberla. Lo cual, por ahora, podría no parecer un problema tan grave, salvo episodios que no son tan recurrentes. Pero las cosas van cambiando poco a poco. Y lo que antes era muy raro, es ahora cada vez más común. Y cuando ya realmente se es sostenible, es cuando realmente nos vamos a dar cuenta que debimos haber hecho algo al respecto mucho antes. Pero no lo estamos haciendo a día de hoy. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Ya para ir cerrando un poco esta catarata de malas noticias que les he dado. Lamentablemente, la especie humana no aprende muy rápido de sus errores. Y esto ni siquiera funciona en países que uno piensa civilizados. Miami, por ejemplo. Claro que decir que Miami es un civilizado tampoco cabe. Pero es una ciudad de un país civilizado. Creo que todos vamos a, por lo menos, man que Trump, a admitir eso. Pero Miami sufrió en 1926, en los años, a principios del siglo pasado y hasta 1926, un crecimiento inmobiliario importantísimo. Y mucho de ello se dio como se dio aquí en el sur de Guayaquil. Básicamente rellenando lugares que eran inhabitables y que se les puso encima algún tipo de recubrimiento. Cascajo acá y otro tipo de material. Así surgió Quiliscane y todas estas cosas donde muchos ecuatrenos van a pasar al ranking. Pero Miami sufrió en el 18 de septiembre de 1926 una inundación tremenda, un tornado. Básicamente la ciudad quedó devastada y todo el territorio que estaba mal construido se dieron cuenta que si lo hubieran construido mejor no hubieran sufrido esas consecuencias. La ciudad se fue recuperando, pero como consecuencia de eso en Miami se dio el primer código urbano de construcción para las construcciones en las casas. En Estados Unidos hasta 1926 no había eso. Y la ciudad de Miami fue la primera en hacerlo después de la consecuencia de haber destruido la ciudad. Murieron creo que cerca de 400 personas, 5.000 casas destruidas. Miami era igual pequeño en ese entonces. ¿Qué quiero decir con esto? Uno puede decir, desde ese entonces se marcó un rumbo distinto para el crecimiento de la ciudad. No, Miami es una de las ciudades que va a desaparecer, así como Guayaquil eventualmente. Porque en su momento, y quienes han visto Coquen Cabo y saben de lo que hablo, la ciudad volvió a crecer de manera exagerada y no se respetaron los códigos y las cosas se hicieron mal y se volvió solo lo mismo. Lo de 1926, primer mundo, lo de 1926 no produjo ningún efecto. En los 80 y 90 es una ciudad que se va a hundir lamentablemente y nadie se está tomando en serio ahora eso y va a pasar. Hoy en día hay un artículo sobre eso, donde se nos publicó la derecha. A Guayaquil ni la toman en cuenta en estos detalles, porque lamentablemente somos una ciudad periférica y pobre. Esa es nuestra realidad. Entonces, en los informes aparecemos con una nota al pie, pero a la derecha no nos toma en cuenta como a Miami. Pero no va a pasar incluso peor. En los estudios que se hacen los científicos que tienen que tomar a todos los barceláneos del mundo, incluidas las ciudades periféricas y pobres como Guayaquil, hay 136 ciudades en el mundo que tienen más de un millón habitantes y quedan en la coca. Guayaquil es una de ellas. Pero de todas esas 136 ciudades, es la cuarta en el mundo que tiene más riesgos de sufrir consecuencias económicas que la van a completamente superar si no logra tomar ahora medidas para evitar eso. Porque toda la ciudad está sentada más o menos en la bandera en que lo hizo Miami. Y no me digan que estamos aprendiendo cosas, porque por ejemplo, en el 2016 hubo un terremoto aquí y si lo hay de nuevo en Manamí se vuelvan a quedar las mismas casas que se cayeron antes. No aprendimos nada ni aquí ni afuera ni en ninguna parte. Entonces, en cambio climático de plano no estamos aprendiendo mayormente las cosas que están pasando a pesar de que sabemos que están pasando. A pesar de que nos damos cuenta de que las cosas no son iguales a como eran antes. Que algunas han ido para peor el olor a los esteros y algunas están yendo para peor porque la elevación del nivel del mar es algo que está pasando y los científicos no están viniendo. Así que no es algo que simplemente alguien está chamullando para conseguir un resultado cualquiera. Creo que es hora de temarse en serio todos estos temas. Yo lamento no tener... hubiera querido hacer una presentación un poco más positiva, pero la verdad es que la situación en cualquier ángulo científico, de derechos humanos o ya específicamente traída por el texto de la ciudad, es simplemente desolador. Estamos haciendo las cosas mal y nadie quiere hacer ese cargo. Esa es la realidad. Gracias.